La noticia tomó trascendencia a nivel provincial, inclusive estuvimos en comunicación con el Ministerio directamente porque desde nuestro control sanitario en Ruta 9, los hisopados que se hacen con personal del hospital, específicamente con el médico que estaba el día jueves, cuando llega el resultado del análisis, se detectó un positivo de un camionero que venía de Lamba y se dirigía a la ciudad de Tucumán. Así que en este caso se pudo hacer la trazabilidad, o sea que pudimos con la georreferencia localizarlo, el camionero estaba y quedó retenido haciendo la cuarentena en el hospital de Jesús María, que es el hospital que en estos casos se determina como es el nuestro, el de Villa María, para internación de los casos COVID. Así que en este momento está haciendo la cuarentena en el hospital de Jesús María. Por eso marcar la importancia de tener este control y que el 85% prácticamente de los que vienen de transportistas desde el área de Buenos Aires, Chile y Brasil, que pasan por acá por Ruta 9 y tener esta posibilidad de georreferenciarlos y bloquearlos con el objetivo obviamente más importante que es evitar que el virus entre de estos lugares a nuestra provincia. Bueno, Lorena, entonces, ¿cuál es el protocolo? Porque hay muchas personas que son asintomáticas, hay otras que realmente tienen síntomas. ¿Cómo se aplica el protocolo aquí? Durante dos horas del día, hay personal del hospital, del hospital nuestro y de la municipalidad de Roca, junto al agente de defensa civil de la municipalidad de Marcos Juárez, en el cual, bueno, la persona es citada a otra casilla donde se le hace una extracción de sangre o un hisopado, y en algunos se hacen ambos procedimientos. Después, bueno, el transportista continúa su recorrido dentro de la provincia, pero, como ocurrió con este transportista, ante la eventualidad de que un resultado dé positivo, es muy fácil localizarlo, porque con el sistema de georreferencia inmediatamente se va a donde está el transportista y se lo demora en el hospital que esté destinado a tal fin. Por último, Doro, quería consultarte sobre qué pasa con el personal que estuvo en contacto, que le hizo el hisopado o la extracción de sangre. Sí, bueno, esa es la pregunta que nos hacíamos y cuando fuimos para atrás hablamos que fue el doctor Agustín Sicardi que estuvo, tomó todos los elementos de protección personal, inclusive las dos personas que asistieron al camionero en la primera etapa, porque, como decía Lorena, tiene dos situaciones, la del triage y la del hisopado, también estaban con los elementos de protección personal, ninguno de los tres agentes tuvieron síntomas, pero, bueno, ofrecimos la posibilidad de hacer un hisopado, pero no correspondía, porque, como te digo, al momento de hacer todo este tipo de entrevistas, nosotros brindamos todos los elementos de protección personal y los tres que estuvieron en contacto estuvieron seguros de que no habían tenido ningún contacto ni ninguna vulnerabilidad ante esta situación, así que los que tuvieron, ninguno tuvo síntomas, nada, no corresponde hacerle hisopado porque tuvieron todos los elementos de protección personal al momento de hacer la entrevista. Y también hay que contar que este camionero no haya estado detenido en ningún lugar y haya podido contagiar a otras personas, ¿no? Justamente ese es el objetivo del COE, con la trazabilidad y el seguimiento que se hace, ahora ubicar los contactos para determinar esa situación. Ahí lo que tenemos que destacar que presuntivamente era un paciente asintomático porque en el triaz no dio fiebre y sí dio positivo en el hisopado. Eso también implica que tiene menos posibilidad de contagio.